Doritas Scherrer conoce las necesidades de los tenosiquenses. Doritas Scherrer Palomeque, candidata a la alcaldía por el municipio de Tenosique, mujer que conoce de las necesidades de la gente, recorrió muy de madrugada las comunidades Nuevo Progreso, corregidora Ortiste Domínguez, Niños Héroes, Francisco I, Madero, Cortijo I, Cortijo II, Santo Tomás, San Marcos, Los Rieles de San José. ¿Sabe que necesita trabajar de sol a sol como todos los campesinos para tener mayores oportunidades en la vida? Ahí los colonos le refrendaron su apoyo. Esto se debe a que saben que Doritas Scherrer es la mujer que hará que este municipio sea diferente. Dentro de este recorrido, también se encontraba una brigada de salud, donde brindó servicios de salud ya que son comunidades que carecen de este servicio indispensable. La acompañaron dermatólogos, odontólogos. Así también se contó con una campaña de corte de cabello, para la comunidad. Clotilde Martínez recorre los Bitzales, Linda Vista y Ranchería José María Pino Suárez. Por su parte la candidata Clotilde Martínez, candidata a diputada local por el distrito 18º de Macuspana en su recorrido por las rancherías conocidas como Bitzales Sección, Linda Vista y la Ranchería José María Pino Suárez. Expresó voy a ser su gestora permanente de resultados, ahí las personas demandarán la gran falta de atención que han tenido para con ellos los gobiernos municipales y estatales. Clotilde sostuvo que con la ayuda de cada habitante de estas comunidades podremos llegar al Congreso del Estado, donde seremos su voz, sus manos en el trabajo que por derecho necesitan ustedes, pero aún más necesitan sus hijos. Ahí está la gran tarea, garantizar que nuestros jóvenes y niños tengan todas las oportunidades que necesiten. Los habitantes le refrendaron su apoyo, dijeron estar dispuestos a darle la oportunidad a una mujer como Clotilde Martínez, para contener una aliada de tiempo completo y comprometida con el bienestar de los ciudadanos.